¿Alguien pidió un Uber Eats? ¡Ay, no, no! ¡Es broma! ¡Pásale, hijo! ¡Pásale! 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 ¡Ponte cómodo! ¡Que no mordemos todavía! No, 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 y antes de que te pongas cómodo, te voy a explicar. Aquí, mi amigo Alfredo, dice groserías para la misa sin querer. Y aquí, la señora de blanco, tiene incontinencia porque se la pasa en el baño. Y aquí, la señorita... ¡No me toque, eh! ¡No me toque, por favor! Joven, joven, ¡joven! ¡Usted es del casco! ¿Usted, sí? ¿Usted también tiene cita con el doctor? ¿Usted qué cree? Bueno, pues a mí nadie me dijo que esto iba a ser una terapia de grupo. No, 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 ¿cómo? ¿A mí tampoco? ¿A ti me dijeron? No, no, ¿y a usted? No, a mí tampoco. ¡Para tu mamá me la chupa! ¡No! ¡No, no, no! Disculpen, disculpen, ¿qué me pone nervioso de esto de que tiene que hacer una terapia de grupo? No, de 30 años de consultas médicas siempre he estado yo solo frente al doctor y no estoy dispuesto a otra cosa. Bueno, lo entiendo perfectamente. Ya soy consciente, tengo que venir a encontrar mis problemas a un desconocido como para que encima haya más y tenga que convivir con todos sus microorganismos patógenos. ¡Pero ya! Vamos majándole la espuma al chocolate, ¿no? Ya veremos. Ya, y a ti que te fácil, ¿lo qué? ¿Qué lo piensas pasar o qué? Me encantaría, pero es que las rayas. ¿Qué rayas? Las del piso, está lleno de rayas y yo nunca piso una raya. No, pero... 6 de tu friquito. ¿Qué son? 172 Ay, me arme el tipi ¿Tú te burlas de mi amigo Alfredo cuando tuvo su espasmo? No ¿Te burlarías de mí si hago algo mal? No, claro que no ¿Te burlarías de las señoras? ¿De la señorita? Ay, ahora ya déjenme en paz que no me toquen No, yo la verdad es que yo estoy aquí guardándole el turno a una amiga Ay, que no ha llegado Pero a mí no me pasa absolutamente nada Ándale, chavo, tenés con mi silla que me queda más importante Órale Ay, pobrecita No, yo la verdad es que yo estoy aquí guardándole el turno a la mujer Desde el circo de Soleil ¿A mí quiere agua? El agua se inunda la cocina No, hombre, ya se rotó por el gas ¡El gas! Perdóname, señora, señora, pero no revisaron que el resenio de su casa Sí, sí, pero cada vez que escucho la palabra agua siento que todo se me inunda ¡Laca, no! Así que inunda ¡Ay, chavo, chavo! ¡No, chavo, chavo! ¡No, chavo, chavo! ¡Buenas, chavo, chavo! ¡Buenas, chavo! ¡Discúlpenme el retraso! ¡Estamos! ¡Gracias, chavo, chavo! ¡Pero qué pedazo de pantufla! ¡Oh, chaste! ¡Perdón, perdón! ¿Qué es usted, doctor Cooper? No, no, mi nombre es Sara, soy la asistente del doctor Cooper ¡Ay, señorita, qué oportuna! Miren usted, aquí el caballero, la señorita de blanco y él. Me cedieron su turno porque es muy probable que yo haya dejado en mi casa las luces encendidas, el agua corriendo y el gas a bien. No, no se preocupe. O sea, no discúlpame, pero en qué momento le cedí yo mi lugar. La verdad es que no me acuerdo. No se acuerda porque estaba en el baño. Disculpe, señorita, pero ¿sabes si el doctor te perece hacer de la telegrupo? Porque si ese es el caso, preferiría no estar aquí. No, no, tranquilo, ¿sí? Yo no tengo permitido revelar los métodos. Lo único que puedo decirles es que su vuelo viene retrasado de la ciudad. Ahora yo he vivido la niebla, entonces como no puedo contactarme con él, no sé si todavía está volando en el avión o si ya vienen un taxi de camino, pero bueno, yo voy a estar pendiente. Cualquier información les digo chabón. ¡Fuentos! ¡Es que voy a pagar! ¿Quieres que haya ayud? ¿Le ayude a calcular? No, no quiero. ¿A qué terminal dígame? A A más 2. A la T1 y a la T2. El AIFA todavía no está disponible. ¿Cuánto se hace de allá para acá? Pues el taxista es güey, como una hora. ¿Quién medio medio? Como cuarenta y seis minutos. ¿Y si se llama Camila y es una reata manejando? ¡Treinta minutitos! Bueno, treinta minutos no es tanto. Eso sí nos sigue metido en el avión. No les importa si abro la ventana. La verdad es que pienso que no es nada sano que estemos seis personas encerradas respirando el mismo aire. Mucho menos después de todo lo que vivimos con el SARS-CoV-2 y todas sus variantes. Es alfa, beta, delta, omicron, perro de infierno. ¡No, solo un momentito! ¡Llévame el pito! ¡Lleva tú a mi Spiderman! ¿Qué te pasa? ¿Qué Spiderman? ¿No me molestas el desorden? ¿Qué desorden? ¿Ya no ves que no estás simétrico? Estás bien dañadito, mano. Oiga, pedido, si la fue a molestar, ¿por qué no le gusta la terapia en grupo? ¿Por qué? No, no, yo no tengo la tarde. Yo tanto, ok. A mí me dijeron que íbamos a trabajar en grupo. ¿Ah, es que le dijo? El médico que me recomendó al Dr. Cooper. ¡Pinche pendejo, pinche pendejo, pinche pendejo! ¡Para salir, ¿por qué se pone así? No, 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 es que... Yo prefiero estar solo frente al terapeuta, solo es eso. La gente sabe de mí toda la vida y cada vez lo aguanto menos. Bueno, yo personalmente no vine aquí a burlarme de nadie. Pero yo personalmente tampoco. Muchas gracias. ¡Ya, calma! Tranquilidad y sosiego. ¡Cue, cue, 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 cue! Yo he tomado la terapia de grupo hace dos años y hay picking a desnudos de nadie. Lo que tendríamos que hacer es una mesa redonda y presentarnos todos. ¿Y eso por qué? Porque es lo que nos va a pedir el doctor cuando llega y así vamos ganando el tiempo. ¿Qué onda, Alfredito, lo hacemos? Si seondo esté presentación en... No. También hay que decir la razón de su presencia aquí y su color favorito. Bueno, yo empiezo. Pueden cerrar la ventana. No, 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 por favor no. Bueno, está bien, pero a partir de este momento queda prohibido interrumpir. ¡Ay! ¡Su puta madre! Es mi amigo Alfredo, que tiene su problemita. No me machuque el dedo. Yo me llamo Otto. O-T-P-O. Otto. Tengo 29 años, soy diseñador de videojuegos, y desde la adolescencia sufro de varios trastornos obsesivos compulsivos. ¡Tops! ¡Tops! Los más importantes son mi capacidad total para caminar por encima de las líneas, mi fascinación por el orden y la simetría. Y mi color favorito es el verde. ¡Es el de que has! ¿Cuál pega? Este es el color que va justo en medio del arcoiris. De un lado están el rojo, el naranja y el amarillo. Y del otro, el violeta, el índigo y el azul. Y justo en medio está el verde. Tres colores y verde. Tres colores y verde. ¡Tres y tres y verde! ¡Tres y tres y verde! ¡Tres y tres y verde! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sabemos que el verde está el verde y verde! ¡Está el verde en medio, sí o no! ¡Ah, bueno! Espero que va usted a... ¡Ah, a mí! ¡Ah, total! Antes o después, de una buena vez. ¡De una buena vez! ¡De una buena vez! ¡De una, de una, de una, de una, de una, de una! ¡De una! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Brevemente les queremos decir que aquí en Mejor Teatro tenemos una muy bonita tradición de darle a cada uno de nuestros actores su momento estelar en una especie de bienvenida, de presentación, como es lo que hacemos esta noche para Leonardo Boni. Bueno, ha invitado a unos brillantísimos padrinos que nos hacen el favor de estar aquí para darles su pantalita de la suerte, y sobre eso sí que son brillantes, César, ¿los quieres presentar? Sí, claro que sí. Tenemos a Nat Campos. Gustavo Eganhaf y José Daniel Figueroa. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo? Ah, sí. Aquí los esperamos. Hay rayas. Ahora sí, está listo este escenario. ¡Guau! Qué gusto. Muy bien. Bueno, dice la tradición que aquí los palinos toman la palabra. Ay, bueno, pues nada, yo llevo muchos, muchos años de amistad con Leo, y esos mismos años, creo, viéndote hacer distintos personajes y distintos escenarios, y no para de hacerme ver y sorprenderme. A pesar de que ya haya visto tu personaje muchas veces, y la misma obra muchas veces, estoy muy orgullosa de cómo te entregas de los personajes que has hecho, de verte siempre en escena, es como verte jugar con los niños. Te amo mucho, muchas felicidades, y qué bello que te puede disfrutar ahora también toda la gente. Te amo. ¡Gracias! 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 Siempre que no me voy a poder ganar a eso de que los conocemos desde chiquitos, porque no lo conozco desde hace tanto, pero estoy muy orgulloso de ti, eres muy muy talentoso, y tienes un carisma que abarca todo este escenario, este, y se nota la química que tienes con tus compañeros, es brutal amigos, es un gran acto de felicidades, y me hace muy feliz que la gente disfrute de tu talento y de tu carisma, como lo hacemos. la primera vez que nos vimos me dijiste que así te amo cuando nos despedimos y es que tú eres así, eres puro amor y yo te amo a ti, muchas gracias eres un chingonzazo, lo haces increíble, creces todos los días, no sueltas la toalla y eso es lo que te hace enorme, eres un gran ser humano y un gran actor y un gran artista felicidades a todos, a lo máximo, felicidades pues miren, antes de darle la palabra a Leonardo, les quiero agradecer a ustedes como bien dijo Nat, esta obra hay gente que la ha visto muchísimas veces el público mexicano ha convertido en una de sus obras favoritas indudablemente nosotros encantados de la vida, amamos esta obra la queremos seguir haciendo por muchísimo tiempo, vamos a celebrar muy corto las dos mil representaciones y ya incluso las rebasamos y es gracias a ustedes, a este reparto, tenemos un reparto alternativo el reparto que ha hecho la función esta noche es maravilloso y les agradecemos de enorme un aplauso para todos ¡Gracias! 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 y recibiendo a este teatro, Ebay está en la mano Bاب, no, no, en serio crecí icomiendo a este teatro Y tú ya los amo como a dir, la primera vez Los amo Gracias, Mauricio, weary cecesal por esta oportunidad, esta obra desde que la vi la primera vez moría por hacerla, desde que vía Otho por primera vez la Hacia el maestro Luis de la torre me enamoro del personaje y estoy muy feliz de este día de esta noche de estos padrinos que, yo decía, es que tienen que ser personas que amo, que admiro y que a mí les agradezco que son personas que sé que me quieren y pues tener esa certeza así bonito y nada a todos mis compañeros los amo, los admiro estoy con Lolita Cortés y nada, estoy muy agradecido y ahora sí que hoy son como mis chicas y están aquí mi familia, mis amigos mis maestros, entonces pues yo solo espero esta noche haberles hecho justicia a ustedes, a todo el público a mis compañeros que también por ahí andan de Alexa y Polo, los adoro gracias por estar y estar haciendo la justicia a esta producción y a este personaje y a todos ustedes, gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos! ya sabes que eres muy querido por todos, por la producción es un excelente trabajo gracias por su paciencia y bueno pues llegó el día que tanto platicamos y bueno aquí estás y de verdad te lo mereces muchísimas gracias y te tenemos Leo que tiene un regalo le daba a Leo le daba a Leo ¡Aplausos! 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 Leo, tú tienes que anunciar aquí una dinámica de nosotros ¿verdad? entonces ¡Exactamente! es lo que nos falta pero no sé antes de agradecer a nuestros padrinos de veras que lujo de padrinos que barbaro te vamos a nombrar consiguiendo de padrinos me encanta me encanta de veras un placer que hayan estado con nosotros nosotros muchísimos su apoyo y su cariño, somos familia gracias pues muchas gracias y por favor para las personas que hicieron su reserva vía whatsapp y tienen una fotografía el día de hoy con el elenco por favor si Lorena Domínguez, Eduardo González Hernández y Adriana Montemayor nos apoyan de este lado formándose con mi compañero que les levantan la mano por favor para que en unos momentos más podamos tomarnos la foto bueno ese era el anillo más importante gracias a todos que viva el teatro gracias por estar con nosotros felicidades gracias por ver el teatro Chau.